No, pero queremos grandes, sáquenos varias ahí y vamos a ver Los que pesen, las que saquen ahí, queremos varias ahí Miren, miren, experta, experta, ¡hijo de tuyo! Ay, mi viejito me quiere cocinar Bueno gente, ya el aceite ya calentó, lo vamos a poner Hola, mi nombre es Alfredo Larín Y bienvenidos a un nuevo video Bueno gente, como ya vieron el título de ahora, trata de del vivero al plato ¿Y qué del vivero al plato, Larín? Pues miren, ahorita voy a comprar unas tilapias Ya, a mí también me dicen de apodo tilapia, gente Así que confórmense con decirme tilapia Entonces ahorita vamos a ir a un vivero que está aquí cerca Bueno, ni tan cerca porque está como unos 15 minutos, ¿verdad? Entonces está lejos, ¿verdad? Entonces vamos a ir a comprar lo que son unas tilapias Un vivero donde tienen tilapias Para los que no conocen tilapias Las tilapias, la editora ahorita en cámara Les está poniendo una foto de una tilapia Para que usted, el editor quiero decir Les está poniendo ahorita en cámara una foto de una tilapia Para que usted la conozca Y ahora sí, voy a ir a comprar esas tilapias para comer Y yo se las quiero cocinar a mis pingüinitas Porque tengo que hacerlo uno de hombre Tiene que tener iniciativa de vez en cuando, gente Así que no vamos a hablar más más y comencemos Y vámonos ya a comprarla Estaban parqueados, gente Estaban parqueados para grabar el video Y ahorita vamos Qué manera más sádica de mover la palanca Sí, porque un solo se va Y yo le digo, Alfredito Estamos parqueados Así que, gente Les mostramos cuando digan Bueno, gente Hemos llegado al lugar Donde vamos a comprar las tilapias Aquí está nuestra buena amiga ¿Cómo se llama usted? Se me olvidó de su nombre Helen Es cierto, ¿verdad? Vaya, entonces ahorita vamos a comprar unas tilapias Y mire que yo veo que Hay poca Sí ¿Qué está pasando? Ya van a traer el pedido ¿Cuándo lo traen? Tal vez pasado mañana lo traigan Ándale Miren, gente Ahí andan Yo creo que no alcanzan a ver Pero sí, ahí andan varias ¿Y si sacamos unas cuantas ahorita? ¿Cuántas compramos, pico? No sé ¿A tu mami no le vas a llevar? Sí ¿Va? Vamos a dejarle unas 8 dólares Yo le voy a dejar unas a mi mami Así que sáquenos ahí ¿Cuánto vale la libra? 2 dólares 2 dólares Pero cada animalito eso pesa más de una libra Sí Ah, pues entonces No, una media libra pesan algunas y otras una No, pero queremos grandes Sáquenos varias ahí Vamos a ver Los que pesen las que saquen ahí Queremos varias ahí Miren, miren Esperta, experta ¡Hijo de puya! ¿La pusimos nervios? Muchos nervios Usted la puso nerviosa con la cámara, ¿va? Ay, hoy sí, hoy sí Se me fue Por el palito Toda completa ¿Cómo un palito? Alcancémosla Es por el palito Yo siento que le hemos puesto nerviosa, fíjense Por la cámara se ha puesto nerviosa Sí Sí, no va a decir nada a la gente Y se le fue todo De verdad Eso no puede, va a decir No, gente tan nerviosa Yo ya la he visto detrás de cámara ahí sin grabar Y es buena para tirar a la atarraya ¿Cuántos años tienen ustedes de vender aquí? Quizá ya tenemos para 3, vamos ¿Tilapia? Sí ¿Y loroco también venden, va? Sí, pero eso tenemos más tiempo ¿Y ese loroco ustedes tienen loroquera o ustedes lo compran? Nosotros tenemos loroquera ¿Cuánto me invitan a hacer un video? Pues este... Es que el día... ¿Los domingos van a cortar? No, pero... No, hombre, pero es que fue un buen tiro, ve Pero puede ser un día que anden cortando Ah, miren, gente, fue un buen tiro A pesar de que se le fue, es experta Sabía usted que a mí me dicen... ¿Sabía usted que a mí me dicen tilapia de polo? Ah, no sabía Mire, yo la agarrara, pero esas puyas que tiene me da miedo Y a ella no le afecta eso, pero ya las tiene prácticas Sí Eso le acomodo aquí abajo Como uno ya está acostumbrado Los años, la experiencia Sí Pero sí las han puyado, va Sí En un principio se me inconaban Ajá Se me inconaban las manos No, pero si a mí una vez me pegaron un trabón y recuerdo que pasé mal del dedo un tono Miren, no es broma, ese es puyón, mire, ve Se me veía madurado Ve, ahí me fui yo Ahorita Ahorita Sí, ahorita Esa es una mano luchona, miren ¿Qué? Ahorita Ahorita Ojalá 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 Miren, gente, que ella es bien amable, así que yo les recomiendo que vengan acá Mire, y para la gente de Carasucia, ¿ustedes tienen algún número? Este Les pido el número, ¿verdad? Para que ustedes le manden la ubicación, porque yo cuando me explicaron la primera vez me perdí Sí, sí, sí Ajá, entonces denme un número ahí para que la gente que quiera venir a comprar aquí de Carasucia o San Francisco Meneda, donde sea, va Este, me pueden buscar en Facebook como Helen Sandoval y ahí yo les explico, ¿verdad? Va, pues yo le voy a poner una captura ahorita del Facebook de ella para que ustedes la busquen y ahí fácilmente compren pescado Si yo no puedo salir a esperar a la entrada, si les gustaría, va a venir aquí Dos dolaritos a la libra, gente, y no se arrepienten Están cuidados de la mejor manera, miren ¡Ay, sí la grabé! ¡Ay, sí la grabé! Muy bien Aquí los esperamos Así es, así es ¡Ay, sí viene cargada! ¡Qué práctica, señores! Miren, ve Yo digo que con esa salimos, papi, sacamos más Más, para darle a tu mami, a mi mami y nosotros Si nosotras con dos salimos, o tres No, otra atarrayada, papi Sí, para llevarle a tu mami, ustedes son siete No, son siete conmigo Vaya, en mi casa son cinco Cinco, sin contarme a mí, va Cinco Pero de esas sí la peas con dos A ti, Leo, la Chol, mi mami, papi, la nina, cinco, ajá Sí, otra atarrayada, la necesitamos, sí Igual ahí que sobren pescaditos, no que vayan a faltar Ahora sí, gente, vamos con la última atarrayada La última atarrayada La última, la última Y allá en aquel nylon que tienen Es que yo sí soy preguntón, ahí me disculpa No, no hay ningún problema ¿Qué tienen ahí, camarón? Milapia de la pequeña Huele a la gran puya, hoy sí viene cargada Échalas todas Sí, ella se reproduce y ya la... Y ese es el hueso Sí, crece Pero igual nosotros la compramos Ajá Nosotros así grande la compramos Sí, yo he visto que en unos volados cuadrados la meten Sí Ajá, en unos cubos cuadrados ¿Dónde va a traer a esta celapia? Fíjese de que no sé La verdad, no sé No les sabría decir Cómo vienen de distintos lados, ¿verdad? Cuando no encuentran en un lugar, van a otro así ¿Y cuántas libras de pescado? Es que ya se me preguntó ¿Cuántas libras de pescado venden en el día? Y en la semana Hay días buenos y días malos, la verdad ¿Y ahorita cuántos clientes han tenido? Solo nosotros Pues la verdad, como yo no he estado Andaban embolzando guayabas ahí abajo Ah, miren que es una mujer trabajadora, gente Ay, pobrecita Se hace lo que se puede Que van a morir, gente Pero no me lo da, la vamos a comer En los lados tienen de esta En el lado del yopango Y ellas sí, son cholos Solo que no son iguales Gran, mala, chola No son iguales Porque esta es criada concentrada Ajá Que si usted le echa mucho concentrado Esta echa sabor a concentrado Entonces la de las lagunas Echa sabor a lodo O sea, como a tierra, arenilla No es lodo específico Como están un poco más libres ahí, va Porque yo ya le he probado Vaya, gente Así que ahorita vamos a pesarla Y vamos a ver cuánto nos salió Vamos a ver cuánto Vaya, gente Ya estamos aquí Esta bolsa La llevamos para la casa De la mamá de la Judy Esta la llevamos para la casa De mi mamá Que son cinco, verdad Bueno, éramos seis Cuando estaba yo, verdad Siete cuando estaba la Judy también Pero hoy como ya no estamos nosotros Ahí en la casa Son solo cinco Que son Atilio, la Chol Mi mamá, mi papi y la Nina Entonces aquí llevamos Los de nosotros Que nosotros los hemos dos Cuatro pescaditos Cuatro pescaditos Aquí no sé si son como Ocho pescados Y aquí van como doce O sea, aquí van nueve Para que sobren Aparte de los cinco que son Pero van a sobrar Y aquí van Para la casa de la Judy Van como doce Van a sobrar también Así que, gente Hay que compartir Qué bueno Y nos vamos a traer Cuatro pescaditos Para comerlos ahorita Bueno, gente Como les dije Ahorita acá vamos a ir A hacer una pesca Pero una pesca De lo más fresca Que puede haber Aquí tenemos nuestra cacerola Ya la lavé En todo lo que la lavé Se secó La vamos a poner aquí O aquí quizás Porque vamos a dejar Calentando nuestro aceite Ya nuestros pescados Ya están arrayados Arrayados Bueno, gente Aquí tenemos ya Nuestra cacerolita Miren Ahorita le vamos a echar Lo que sería el aceitito Yo siento que con eso No, yo creo que un poquito más Para que frían Así Un poquitito más Vale Vale, gente Ahorita vamos a En todo lo que nuestro aceite calienta Les voy a mostrar Lo que van a llevar Nuestros pescados Miren, ya los pescados Ya están arrayados Ya están cortaditos Para que les meta el sabor Miren Le echamos un consomio así Y le echamos el otro así Miren Eso es lo que va a ir regadito Hoy mi viejito me quiere cocinar El día le hice una mariscada Gente, eso no lo grabamos Sí, eso no lo grabamos Y la que me dijo Fíjate que tengo ganas De que comamos mariscada Me dijo Voy a ir a comprar los mariscos Y venía va Y supuestamente entre los dos Iban a cocinar Y de ahí me dice No Andaba me dice Sentate Me dijo Porque yo te voy a hacer la mariscada Me dijo Hoy yo le voy a cocinar Así que me hizo la mariscada Y quedó riquísima Le cocine gente Que hasta la suegra Le llevamos allí Sí, le llevamos Te espinaste Uy, me da una espina Vaya gente Miren Tienen que untarlo así Nosotros Bueno Nosotros nos gusta Nosotros nos gusta de esta manera Solo con consomé Y con sal Porque sentimos Que queda la carnita blanquita Y queda bien rica También se puede preparar Con salsa Con salsa negra Con mostaza Sal de ajo Sal de cebolla Pero en este caso Lo vamos a hacer así Recordándolos Los días al río Cuando íbamos al río Siempre las hacíamos así Siempre vamos al río Gente No vayan a pensar Solo que ya no vamos a cocinar O cosas así Sí, ya no vamos a cocinar Gente, me ensaltejo Bueno, yo siento que ya están Papi, me Sí Pero hay que esperar Que esté bien caliente Para que no se vaya a pegar Si le falta Sí, va Ajá Si no se nos va a pegar Bueno gente Ya el aceite ya calentó Lo vamos a poner Bueno gente Sí, ahorita lo vamos a dejar ahí Cocinando Cuando ya esté Le vamos a dar vuelta Ya está el arrocito El arrocito sí lo ha hecho La pibri gente Porque ella sabe Cómo lo hace Yo no puedo lograr Que me quede así Pero ya voy a aprender Ya voy a aprender Si puedo hacer arrocito Pero llegar a ese toque Aún no puedo Pero ya voy a aprender No, gente Miren ahorita lo voy a dar vuelta Muy marquita Miren gente Se me olvidaba decirle Que tenemos que echarle Cebolla al aceite Para que matara Un poquito el chiquillito Y hemos inventado Esta última tecnología Hay mucha brisa Hay brisa ahora Entonces como hay mucha brisa Le hemos puesto la puerta ahí Para que no genere Como aquello Que se apague la llama Así que no hay problema De que se apague la llama No, gente Yo creo que ya estuvieron Porque a nosotros Nos gusta dejarlos doraditos Miren Aquí ya estaban Los de aquí Ya están Miren Vamos a comer rico Gente Me excité Ver esos pescados Bueno, gente Miren Y este sería Nuestro plato de comida Ya terminadito Con limoncito Y todo ahí Ahí está el de la pingo Yo voy a echar el mío Gente Vamos a ver Y de bebida Nos estamos consumiendo Un Electrolick Porque gente Desde que nos metimos A la dieta Nos enamoramos De los Electrolick Sí, gente Que así no tomaban Y hoy sí Nos gusta bastante Así que gente Ahorita va a comer Mi esposita linda Y yo voy a ir dejando Por acá este video Solo pruebe ella Gente Porque no quiero Estarle grabando Cuando estemos comiendo Porque queremos comer Tranquilitos Y así Gracias amorcito lindo Mi viejita linda Gracias Miren que este pescado Ha quedado así Como el colorcito Porque no le echamos Mucha cosa Miren Está rico Bueno gente Entonces voy a ir dejando Yo por acá este video Me despido Con esta toma Con mi pingüinita linda Voy a ir dejando Por acá este video Espero que el video Les haya gustado No olviden suscribirse Si me vayan hablando despacio Es que anda la vecina atrás Y me da pena Que me venga a hablar Ahora sí Sin nada más que así Nos vemos hasta un próximo video Chao Chao Chau Chau Chau